Solo ven por ti, tu y yo hasta cuando Hasta que deje de existir, tu y yo contra el mundo Voy a protegerte, burro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, burro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, burro nadie va a tocarte